Ya ya Me critican porque fumo a cada rato No me importa lo que digan los gatos Mientras ustedes de mi siguen hablando Me preocupo más por tirar el humor Otro viaje exótico estoy preparando Con la gente que a mi me acompañó Buena vida, buen momento, buenos ratos Relajado me la paso siempre en el avión Quieren agarrar mi escuela pero siguen confundidos No saben que esto está lento con un poco más de brillo Me importan las malas vibras y hacen me gustó mi asilo Voy a seguir produciendo y hacer más largo el camino Me critican porque traigo el doble vaso No critican lo que ya les canté Voy a gusto en el trabajo, me la paso Roleteando por las calles L A veces de coche y me estoy en el relajo Eso lo hago nomás pa' verme bien Me despido, voy a relajarme un rato Prendanlo para que suban también Corredos tumbados